Bueno, estos últimos días en Twitter ha estado la cosa removida con el tema del mantenimiento que nos anunció Clash el día 1 de diciembre, ¿vale? Como nos pondría, tendremos en breve un mantenimiento a las 10, bueno, pues después de ese mantenimiento nos dimos cuenta de que habían hecho cambios en la tienda de motes. Bueno, como estáis viendo aquí la publicación también que citó Royale Happy, ¿vale? Al finalista Cold Soul que anunciaba que iba a salir este mote en la tienda y hay sorpresa en la tienda de mi cuenta. Bueno, aquí también vemos en esta publicación que en un servidor chino se publicó hace 10 meses, pero bueno, nosotros nos vamos a lo importante del vídeo y nos vemos en el juego. Bueno, nos metemos al juego de una. Vamos allá. ¿Me salta esa notificación tan tocha? ¡Ahí estamos, maquinaria! ¡Yo, maquinaria! No me lo creo. No ha salido esa notificación porque aquí, desde el día 1 que Clash Royale hizo el mantenimiento, pues han incluido en la tienda los emotes del camino de leyendas, emotes de desafíos que iban incluyendo y el dicho emote yo ya lo tenía marcado como para que me saliera, ¿vale? Aquí, el favorito. Ahí está, ese es el emote que tanto revuelo se armó en Twitter, ¿no? O X, mejor dicho. Y este emote, la verdad que no es de ningún desafío y no salió en ninguna temporada, pues lo añadieron al juego. Y tengo marcado también el del monta ahí con esos pompones, ¿no? Está como animándonos. Bueno, pues nos vamos a la tienda y me levanto esta mañana y mira que emote tengo en la tienda máquina. No me lo creía cuando lo estaba viendo. Bueno, pues junto con el de las dos princesas, que también lo tengo ahí, ¿vale? Y la princesa jugando de la trompeta, pero el tocho, el bueno, es el de ese peca bailando, que nos lo pillamos de una máquina. ¡Claro que sí, tío! Ahí estamos, comprado. ¿Cómo se va ese peca? Usamos y lo pongo ahí, máquina. Bueno, del peca yo creo que también tengo algún emote más, ¿eh? Aquí tengo a este, ¿vale? Tengo este, ahí estamos. Bueno, y por último tenemos aquí también el del peca ese. Ahí estamos. Bueno, pues esos son todos los emotes que tengo del peca. Ahí está ese. Ese por ahí. Muy chulo. El de la mariposa. Está muy guapo. Y el tocho, máquina. Qué bueno, qué guapo. Y aquí también el mini peca también está haciendo lo mismo. Pero ese es el del mini peca. Y el del móvil, que es de lo más reciente, que si queréis seguir intentándolo en la caja de la descripción, os dejo el enlace por si se puede seguir consiguiendo. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si así, dejadme un like y compartid.